¡Hey! ¿Qué pasa mis Minecrafters? Soy Mr. Minecraft HD Y hoy os traigo el segundo capítulo de la serie Survival en 1.8 Y bueno, si visteis el anterior capítulo, si no lo visteis, os lo recomiendo Pues nos quedamos aquí haciendo las chuletitas de las ovejas Uy, pa Haciendo las chuletitas de las ovejas que por cierto se acaban de cocinar, perfecto Y nos quedamos aquí, que habíamos... Nos había visitado una especie de bichoc con tentáculos mazo raro Con el cual me llevé un sustete bastante importante Y bueno, también en lo de las votaciones hubo... En cuanto al Stroopold, estuvo muy igualado, de hecho están en empate Pero en los comentarios me pusisteis que explorara un poquito más lo que viene siendo el mundo Y llegar a conseguir diamantes Yo intentaré, si me encuentro una mina y veo que hay diamantes, pues los cojo Pero si no, pues se ha intentado, ¿no? ¿Vale? Así es que vamos a hacer la votación que ha ganado Que es explorar todavía un poco más lo que viene siendo este mundo Y bueno, mientras tanto somos 2.550 suscriptores en este instante Así es que muchísimas gracias chicos por esta tal cantidad de suscriptores Y también deciros que el primer episodio tiene actualmente 53 likes Veo que os encantó, así es que muchas gracias chicos por... Pues por todo, si es que sois unos cracks Sois unos grandes Así es que bueno, vamos a investigar un poquito Vamos a hacernos más cositas de piedra Porque se nos acaba de romper el hacha Y esto me ha recordado que hay que hacer cositas Vamos a coger aquí, vamos a hacer palitos Vamos a hacer otro pico Otra espada Y un hacha Por si las moscas Vale, perfecto Dejamos estos brotes Esto por esto No hemos hecho cama Ahora que lo estoy pensando Pero bueno, no es para tanto Esto por esto Esto Por las antorchitas Y esto Se puede quedar ahí Bueno, voy a hacer ahora que lo pienso Esto es pólvora Vamos a hacer un poquito más Ah ya, ya se que poner Esto La mesita que ha hecho Perfecto Y bueno, vaya Se va a hacer de noche Esta vez no nos vamos a arriesgar Como en el anterior episodio Y ahora que lo estoy pensando Está el brillo claro Perfecto Perfecto chicos Bueno, vamos a hacer Una cama Lo mismo Los troncos de acacia Me da absolutamente igual Hacemos una camita Y a dormir Bueno Primera noche Que pasamos durmiendo La verdad En una camita Muy plácida Así Nos evitamos las historias De los zombies Creepers Esqueletos Y todo lo demás Así es que bueno Me gustaría investigar Esa zona Porque si es lo que yo creo Lo que es Pues puede haber Bastantes materiales Tales como carbón O cosas de esas Así es que Vamos para allá Estoy viendo ahí Una isla flotante No sé si lo veis Pero bueno Vamos a ver Seguimos por aquí Saltando de De Nufar En Nenufar Vamos a comer Un poquito de ternera De oveja Ostras Les sobra bastante De hecho Mirad Ya Es que ya Ya le han puesto Una manera de Hacer que las ovejas Sean más utilizables Aparte de ser Utilizadas para la lana Pues ahora Nos dan Comida útil Y tú me vas a dar comida ¡Hola! Ahí Vale No tenemos espacio Vamos a coger La piel de conejo Pues como que me da Un poco igual Y vamos a coger Lo que había Los cheletones Pero bueno A ver Madre, madre, madre Esa zona me gusta Sería Perfecta Para una casa Que por cierto En el Stroop Del anterior capítulo Había Una Votación Bueno La votación de Si era Pues Seguir explorando El mundo O Coger materiales Para hacer nuestra casa Pues También hubo Me parece Dos personas O tres Los que lo votaron Así es que Dentro de poco Si eso Cogeré Diamantes Digo Objetos Para poder Lo que viene siendo Hacernos Una casa En una zona Ya Pues bonita ¿No? Por eso mismo Voy a Vamos a buscar Vamos a explorar De hecho Vamos a buscar En este episodio Un lugar Para poder Hacer Nuestra casa Y bueno A ver Cojamos Carboncito Que nos viene Muy pero que muy bien Ya veréis como Luego me va a sobrar Bastante Y Quieras que no Pues oye Para coger el carbón Me viene de perlas Vale Perfecto ¿Veis? Este es un bioma No me acuerdo Como se llama No Stronghold No No me acuerdo Como se llamaba Pero bueno Que es un bioma En el que El carbón Aparece superficialmente Entre comillas Como veis Aparece carbón Por aquí Y por aquí Y la verdad Pues Está Muy resulón Vamos a coger Esto Vamos a coger La experiencia Que no se nos olvide A ver Venga Por aquí Por aquí Por aquí A ver Muere Tomar por saco Oveja Vale 16 chuletones De oveja Vamos a coger Más carbón Como os he comentado Anteriormente Nos viene de perlas Aparte que Además subimos nivel Perfecto O sea Es que nos viene Perfectísimo Venga por ahí Venga Tenemos esta roca Para que nos ayude A A coger El carbón Y bueno A ver Ahí Uy Madre mía Ahí veo más ovejas Vamos a matarlas Vamos a matarlas Parezco Parezco un sicario Madre mía Venga ahí Toma por saco Todo el mundo Vale Jue 23 de He visto Creía que eran cerdos Eh A ver Aquí ¿Qué hay? No hay nada Vale Me gusta esa zona Esta zona de aquí arriba Está medio nevada No está mal No está mal A mí me gusta la zona Vamos a Seguir matando ovejas Que al parecer En todo el mundo Solo he encontrado Ovejas Y pollos Es que Uy No ha sonado la animación De Romperse la espada Es que es Lo único que he encontrado En todo el El mundo Pero bueno Eso quiere decir que Al menos Llegan a ser Ovejas Que no dan comida Y es que Demando mojang Pero como dan comida Ya Nos viene perfecto Vale Esa que estaba ahí Yo que sé lo que estaba haciendo Estaba loca Bueno A ver Eh Madre mía Vamos a tener comida Para un siglo Está En qué dificultad Está No me acuerdo Vale Dificultad Normal Perfecto Madre mía Habéis visto que crítico Cayéndome Por equivocación Un bloque Venga ahí Que yo Quiero miles de millones De stacks De comida Me llaman el bruto 45 de comida Madre mía Esto que es Que todavía no es mi cumpleaños Venga ahí Ah por cierto Ahora que lo pienso Mi cumpleaños Es dentro de poquito Exactamente El 23 de noviembre Bueno Dentro de poquito Dentro de unos Un poco más de dos semanas Así es que eso Es que me había dado cuenta ahora Y digo Pues ya que me he dado cuenta No Pues vamos a decirlo Cosas que pasan En los vídeos Y bueno A ver Cogemos más carbón Que me parece A mi que No sé No sé Vamos a coger esto Esto Vale Perfecto Vamos a tener 50.000 millones de stacks De carbón Lo cual nos viene de perlas Así es que Venga Vamos a ver Venga ahí Vamos No Y bueno También quería deciros Un par de cositas Sobre a esta serie Quería explicar Más o menos Los objetivos Que tengo planteados En esta serie Que No sé Me quiero plantear Un objetivo Bueno De momento El primer objetivo Es tener una armadura Entera de diamante Así es que Ya sé que será aburrido Pero habrá algunos episodios En los que tocará Ir todo el rato A la mina Sé que es un poco rollo Pero Así es La vida Sorry A ver A la Como molan esas zonas Mola Mazo Esta es la madera normal Es que Me habíais dicho Bastantes Ahora que lo pienso Me habíais dicho Bastantes Por los comentarios Que esta madera Digo Esta madera Este pack de texturas Está bastante bien Mola bastante La verdad Si os soy sincero Lo encontré Como lo encuentra Una persona normal En la página De minecrafteo Mirando texture packs Vi este Y digo Anda mira Así por las fotos Como lo he visto No esta mal Voy Me lo pongo Y digo Hola si mola bastante El mapa El pack Que diga Mapa Así es Así es Así es Para los que no lo sepáis El link Del pack de texturas Está en la descripción Para la 1.8 y 1.7 Bueno de hecho es de la página web oficial Que busque Chromahill para 1.8 y 1.7 Me apareció la página web oficial Y tenéis una lista entera Una columna entera De este pack de texturas Para casi todas Las versiones Al menos Lo que he visto yo Uy Madre mía Así es que Bueno Espero que podáis disfrutar De este texture pack Y de esta serie Como siempre digo Porque yo Sinceramente Me está encantando Esta serie Yo le tengo unas ganas A grabar esta serie Que no son normales Y bueno A ver Vamos por allí Vamos por allí Hemos ido por ahí Pues vamos por aquí Bueno no Ya he estado ahí Porque ahí Eso lo he talado yo Pues vamos para acá Madre mía Que de cosas Que de lugares He visitado A ver Madre mía Gacho salto Venga ahí Oh Florecitas Eh Que podemos hacer Es que estamos en el pantano Y en el pantano No hay gran cosa No hay gran cosa Bueno si hay aquí Una ovejita La cual La vamos a salvar la vida Y diréis Salvar la vida Y la acabas de matar Me refiero a salvar la vida A mandarla a otro lugar Bastante mejor Que es el cielo Ese Ese es mi sentido Bueno A ver No me hagáis caso A esa tontería Que he dicho Pero vamos Uff 56 Es que voy a tener Un stack Eh 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 Ovejitas Ovejitas Bueno Este capítulo No está siendo tan ¿Cómo decirlo? Tan emocionante Como en la anterior Así es que No sé De momento No es muy emocionante Desde mi punto de vista Porque estamos Explorando un poco La zona El mundo Y matando ovejas A diestro y siniestro Y pues como que Es un poquito Lo mismo ¿No? Un poco Eso O sea que Lo que voy a hacer Va a ser Opa No voy a dormir Y Habrá aventura Ahí matando A zombies Y a bichos Que vamos En el anterior Capítulo estaba Que me subía Por las paredes No sé si lo visteis Como vuelvo a repetir Anteriormente Lo Eh Tenéis en el anterior Capítulo en el canal Pues Fue Una pasada Me empecé a cargar Ahí a A todo el mundo Ya tengo un stack De Esto Vamos a coger Las bolitas De experience Vale Y Que No paraba De matar De ahí a que Estoy ya Prácticamente A nivel 20 Bueno Yo creo que Me voy a hacer Una casa De lana Porque Es que Voy a tener Es que 47 de lana Es mucho Es bastante Podemos hacer Hasta un pixel art Y todo Si es que Haceros una idea De las cantidades Industrialísimas Que tengo De lana Y de comida También Y bueno A ver Mira Ya están apareciendo Bichos Vamos a Ponernos Aquí mismo Venga Vamos a ponernos Aquí mismo Vamos a coger El horno Y vamos a poner A cocinar El cordero Bueno La carne De oveja Me cago en todo Venir a mi Uy Que ha sonado Ah vale Que el sonido Eh Eh La hormiga Digo la araña Digo la hormiga ¿Sabes? Les intimido Tanto Que los llamo Seres inferiores Pum Venga ahí Como mola Los zombies Con este texture pack Tienen una cara De panfilos Que no se lo quitan Ni ellos mismos No se Vamos Es que Por decir que no se lo quito No se lo quito ni yo A leches A golpetazos Así es que Haceros una idea Bueno eso es Una chorrada Vale lo que acabo de decir Pero Dejamos ahí nuestra cama Por si las moscas Que por cierto La cama Mola Vamos Un periquete Vale Ven aquí Creeper Que en el anterior capítulo Me cargué por lo menos A cinco como tú De tu especie Y ala Has pillado Vamos ahí Venga Vamos ahí Me cago en todo Lo cagable Estoy Estoy que me salgo Chicos Mira, mira, mira Hola ahí Ole, ole Y ole Vale Vamos a matar A las ovejas Darme comida Esa araña Mira, mira, mira Vámonos Es que Estamos muy potentes Estamos muy brutos Madre mía Uh Este Venga ahí No va a ser El segundo creeper Que explote Madre mía Que violento estoy Que violento estoy Que violento estoy Que violento estoy Oh, cerdos 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 Vamos a por ellos Que así podemos Por lo menos Variar un poco En cuanto a lo que va a ser Nuestra dieta En los futuros episodios Porque si Nuestra dieta entera Se va a basar En comer Carne de oveja Pues como que no Así es que Vamos a matar A los cetitos Vale Tengo espacio Venga ahí Muérete Perfecto Vale Eh ¿Dónde estaba? Los he cogido, ¿no? Los chuletones Ocho chuletones De Corderito Un esqueletón Mejor No le miro a los ojos Un slimeball Opa Venga Vamos a por El slimeball Ostras Ostras Creo que la estoy La estoy liando La estoy liando Todo por ir a por Oh A por el slimeball Gracias Madre tú Se parece Yoda No sé si estáis viendo las caras Pero parecen Malditos yodas El de Star Wars Ese Vale Me piro Vampiro Venga ahí Tomar Por Saco Sabes Mientras que huimos Aprovechamos Oh Dios mío ¿Pero qué es esto? Una piedra De cerdos Venga ahí Todos muertos Me cago en la leche Me cago en diez Me cago en diez Vale La bruja Nos ha visto Pero vamos a hacer como que Madre mía Madre mía Madre mía Me ha visto Que me ha dado lentitud No por favor Brujita Ay Vale 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 Relajaos Lol La había lanzado una poción de veneno Vale 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 esto? ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡No quiero morir! ¡No quiero morir! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No! O sea, no. ¡Me cago en diez! ¡Me cago en diez! ¡Estoy a un corazón! ¡Madre mía! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Vamos a pensar! ¡Vale! Tenemos casi todas nuestras cosas ahí. ¡Vale! ¡Ven aquí, Yoda! Dios, es que son más feos que peguen que yo que sé. ¡Venga! ¡Vale! ¡Perfecto! ¡Morir, cacho! ¡Bichos! ¡Aaah! ¡Morir, morir, 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 morir! ¡Aaah! ¡Tú también mueres! ¡Me cago en todo! ¡Madre mía! Prácticamente nivel veinte se ha quedado nuestro esqueleto ahí custodiando nuestras cosas ¡Ups! Vale, cogemos las slimeballs nos armamos el hacha ¡Uf! ¡Madre mía! Vale, a ver Toma, flechazo 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 ¡Y! ¡Muere! Dios, que que siniestro son, ¿no? los esqueletos bueno a punto de morir que hemos estado ya en el segundo capítulo ¡Madre mía! estamos que que nos salimos estamos que nos salimos así es que bueno a ver otra noche más de sufrimiento que hemos pasado ¡Ostras! esto vale, a ver grandesita se va la comida Dios bueno vale perfecto hemos durado bueno durado aguantado otra noche así es que yo creo que voy a ir dando por finalizado este capítulo de hoy que la verdad ha sido que parecía que no que al principio estaba va pues que aburrido ¿no? estabas ahí cogiendo cosas vale lo hemos visto y luego madre mía que nos ha venido ciento ¡y una madre! va a matarnos Dios mío que aniquilador así es que nada chicos voy a quedarme aquí mira aquí justo una esplanadita ricona así es que nada chicos espero que os haya gustado este capítulo suscribíos dad me gusta y hasta luego